Música Deje que la grandeza de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios sea extraordinario en tu vida Dios es un Dios extraordinario Dios es sublime, Dios es santo y Dios es glorioso Abra tu mente y tu corazón para oír la voz de Dios En el año que murió el rey Uzias, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba Y la casa se llenó de humo Y la traducción original en el hebreo aquí es La casa se llenó de la gloria de Jehová Este humo aquí es el Shekina De la gloria de Dios La casa se llenó de la gloria de Jehová Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Gracias por esta oportunidad en estarmos aquí en esta noche Te pido que tú nos hables en autoridad de tu palabra y en autoridad de tu nombre Tú eres un Dios sublime, santo y glorioso Padre cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones en esta noche Queremos oír tu palabra y exaltar tu nombre de tu grandeza extraordinaria de quien eres Oh Espíritu Santo Derrama tu poder y tu autoridad como hiciste ayer Háblanos con poder en esta noche Padre te pedimos una bendición especial a todos nosotros que estamos aquí Y te pedimos que solamente la voz Que puedas hacer todas las demás voces Que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y háblanos en autoridad de tu nombre y en autoridad de tu palabra Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Puedes sentar queridos hermanos Gracias Dios ¿Cómo se pudiera definir esa palabra teológicamente? Dios Ese es imposible Dios es Dios Él es lo que Él es Cuando Moisés le preguntó su nombre Él dijo yo soy lo que soy Él es lo que Él es Es el Dios todopoderoso Dios es Dios No se puede definirlo La mente humana no puede entender Tú y yo tenemos un principio y un fin Dios no tiene principio y no tiene fin Una vez yo hablaba a los hombres de negocio en Los Ángeles Muchos años atrás Y cuando terminé de hablar Vineron dos científicos de la NASA Y los dos miraron a mí y dijeron Nosotros no creemos en nada De lo que usted ha dicho Ellos esperaron que yo dijera Well, I'm sorry Puedo orar por ti O algo así Yo le miré a los dos Y dije Really? Si nosotros no creemos en la Biblia Y en nada de lo que usted dijo Yo le miré a los dos Y dije Really? I don't care No me interesa Se quedaron impresionados Oh, really? Y dice Que pena que ustedes no creen En la palabra de Dios Porque la Biblia habla de ustedes dos Oh, de veras Yes They call you fool Te llaman necio Necio es el que dice Que no hay Dios Yo le dije Si yo hablo a ti Y no entiendes De como lo mismo que Cristo habló De las cosas terrenales Imagina Si pudieras oír o entender Las cosas celestiales Es imposible Yo le dije Dios Es tan grande Los animales Son la primera La primera dimensión El hombre es la segunda dimensión Los ángeles Tanto de Dios Del diablo Es la tercera Y Dios es la cuarta dimensión Dios no tiene principio Y no tiene fin Tú y yo no podemos prestar atención Yo le dije a los dos En dos conversaciones Al mismo tiempo Pero Dios puede contestar Seis billones de oraciones Al mismo tiempo Porque Dios Es Dios No se puede Definir La palabra Dios Dios es Dios O sea ¿Cuál es tu nombre? Dios dijo Well Yo soy lo que soy That's it Yes I am That I am Yo soy Lo que soy Chatanouf Era el Guardia personal Del rey Luis XIII En Francia Y Chatanouf Era ateo Y él quedó Impresionado Al mirar un niño De nueve años de edad Como el niño De nueve años de edad Contestaba Las palabras A un obispo Con una sabiduría Extraordinaria Y Chatanouf Era ateo No conocía Al señor Y el niño Contestaba De nueve años de edad Las preguntas A un obispo De una manera Increíble Muy Inteligentemente Muy educadamente Y Chatanouf Quedó impresionado Nomás mirando Delante del rey Como el niño Contestaba al obispo Y tenía nueve años de edad El niño Cuando el niño Terminó de hablar Con el obispo Chatanouf Fue al niño Y lo quiso agarrar Y le dijo Niño Te daré una naranja Para que tú me digas Dónde está Dios Y el niño Le miró Al Chatanouf Y le dijo Señor mío Y yo te daré Dos naranjas Para que tú me digas Dónde no está Dios Dios It's everywhere Su poder Es Incomparable Su autoridad No tiene Límites Él es onisciente Sabe todas las cosas Onividente Ve todas las cosas Onipresente Está en todos los lugares Y es onipotente Tiene todo el poder El diablo No tiene sus atributos Dios Es tan grande Como Lo podemos Definir En un mensaje Dios Ese es imposible Nosotros creemos Por la fe Que lo que Él dice Es verdad Creemos Que lo que La palabra De Dios Dice Es verdad Creemos Que bajo la unción Del poder Del Espíritu Santo Los que escribieron Esa palabra Escribieron La verdad Oh my friend Let me tell you Nosotros hemos ganado Discusiones Alrededor del mundo Entre musulmanes Países Hinduistas Budistas Las religiones Místicas Del oriente Nadie Puede resistir La sabiduría Y el poder De esta palabra Nadie Nadie Lo que está aquí Es algo Es algo Que Tan grande Que la mente Humana No puede Entender O no puede Discernir Ese es imposible Thomas Caroline Era un Ateo Escocés Tenía un amigo Que era Auguste Comté Y después Thomas Caroline Se convirtió Al cristianismo Y rebatía Y combatía Lo que era El existencialismo Y lo que era La evolución Thomas Caroline Se convirtió Y entonces En la universidad Él hablaba de Cristo Y presentaba pruebas Que Jesucristo Era el Señor Y que la evolución No era correcta Ni el existencialismo Pero tenía un compañero En la universidad Que se llamaba Auguste Comté Y Auguste Comté Era francés Y ateo Y criticaba La palabra Y criticaba El Señor Y rebatía Y un día Auguste Comté Dijo Voy a crear Una nueva religión Y esta religión Va a ultrapasar El cristianismo Thomas Caroline El físico y matemático Ya cristiano Ya convertido Dijo Y como se llamará Esta nueva religión Tuya Que va a ultrapasar El cristianismo Dijo Auguste Comté Será simples Como la tabla De matemática Se va a llamar Positivismo Y va a ultrapasar A Cristo Y su palabra Y va a ultrapasar El cristianismo Y dijo Thomas Caroline Muy bien Hay algunos detalles Que usted debe hacer Para usted conseguir Ultrapasar El cristianismo Y ultrapasar La palabra Y ultrapasar El poder de Dios Solo hay algunos detalles Que usted tendrá que hacer ¿Cuáles son? Dijo Auguste Comté Dijo Primero Para ultrapasar A Cristo Primero Usted tiene que haber nacido De una mujer virgen En este caso Ya perdiste Porque usted nació Como todos nacimos Segundo Para usted ultrapasar A Cristo Usted debe Hacer caminar Un paralítico Hoy Caminar sobre las aguas La semana que viene Resucitar Un muerto En la otra semana Tomar dos pececitos Y unos pancitos Y dar de comida A cinco mil hombres Digamos que cada hombre Tenía a su esposa Son diez mil hombres Digamos que cada hombre Y su esposa Tenía un hijo Son quinze mil personas Y digamos que eran latinos Tenía tres o cuatro hijos Son veinticinco mil personas Todo lo que usted Tiene que hacer Es dar de comer A veinticinco mil personas Con unos pececitos Y unos panes Todo lo que usted Tiene que hacer es Dar vista a los ciegos Limpar a los reprosos Resucitar a los muertos Morir Y resucitar al tercer día Y hacer creer Al mundo entero Que usted está vivo Cuando usted Conseguir hacer Esos pequeños detalles Tu nueva religión Tendrá alguna probabilidad De sobrevivir Augusto Comte cayó de rodillas Levantó sus manos Y dijo Cuán grande es él 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 Oh yes Cuán grande es él La Biblia dice En primer lugar Que el trono de Jehová Cuando Isaías lo vio Su trono es Alto y sublime Su trono es Alto y sublime Sublime es Incomparable Sublime es Pasmoso Espantoso Grandioso Su trono es Alto y sublime Dice que el cielo Es el trono de Dios Imagínense el tamaño Del trono de Dios Y la tierra es el estrado Donde les ponen sus pies Su trono es Alto y sublime Es creador Es espíritu Es luz Invisible Inescrutable Usted no puede pesquisar Dios en un laboratorio Es incorruptible Es eterno Inmortal Inmutable No cambia Es sabiduría Es perfecto Glorioso Altísimo Verdadero Recto Justo Bueno Grande Temible Oh Aleluya Se rodeaba delante de él Y decía Glorias 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 Santo 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 Al que está sentado En el trono Y al cordero Que fue inmolado Que es digno De recibir la honra La gloria Y el poder Y la alabanza Oh Alábalo Alábalo Dios Que podemos comparar A esta palabra Dios Su trono es Alto y sublime Donde están Los enemigos De Dios Hoy Donde está John Lennon Que dijo Que era más famoso Que Jesucristo Cuando estaba En Irán En En 85 En 85 En Turquía Para pedir la visa Para entrar en Irán Porque Ayatollah Comeyini Ayatollah Iba a hacer una conferencia Del islam Y él hizo Y él habló Contra el cristianismo Y puso un letrero Un sign Detrás de él Y decía Conquistaremos el cristianismo Y derrotaremos a Jesús Donde está Ayatollah Comeyini Ayatollah Está a todo lado En el infierno Pero Cristo Está sentado A la diestra Del Padre El Reina Y vive Para siempre Dios Es alto Y sublime Dios Es alto Y sublime Dios Es alto Y sublime Dios ¿En qué podemos Comparar Esta palabra Extraordinaria Dios Una vez Un niño vino A su mamá Un niño cristiano Dijo Mamá Estuve orando En mi cuarto Y dije algo a Dios Dije mamá ¿Qué dijiste? Fui orar Y dije a Dios Señor En la iglesia Dicen Que tú creaste La luz Cuando yo voy A la escuela Dicen Que Thomas Edison Creó la luz Uno de ustedes Dos está mintiendo Dios El universo No existía nada Era vacío Dios Sopló La palabra Bara Él sopló Con el poder De sus nariz Y creó Todo lo que usted ve Cuando él creó El hombro Hizo un muñeco De barro Y lo puso Dos ojos Y sopló Sobre él La palabra Neflesh Y le dio vida El hombre Es un muñeco De barro Cuando la persona Muere Se descompone Y se pudre ¿Quién es el hombre Delante de Dios? Todo ese orgullo Y toda esa arrogancia Y toda esa soberbia De los políticos De los políticos Y aún de algunos ministros Tanto orgullo Y tanta soberbia ¿Qué somos nosotros? Nada Nosotros de Dios Delante del Dios Todopoderoso No somos comparados Absolutamente Nada Delante del poder Y de la sabiduría Y de la sublimidad Tan extraordinaria Que es este Dios Que predicamos Dios ¿Cómo se puede entender En los libros? ¿Cómo se puede captar Su poder? ¿Cómo se puede estudiar? ¿Cómo se puede analizar A Dios? Solo se cree En lo que está escrito Solo se cree Que es verdad Lo que dice la palabra Una vez una maestra Quería volarse De un niño Y le dijo Delante de toda la clase En una escuela pública La maestra era atea Y le dijo al niño Esa es mentira Que la ballena Tragó a Jonás Y el niño callado Y dijo la maestra Porque fue hecho pruebas El tamaño de un hombre No puede entrar En la boca de una ballena El niño callado ¿Puedo contestar a eso? Y el niño se puso a pie Y dijo En primer lugar maestra La Biblia no dice Que fue una ballena La Biblia dice Que fue un monstruo marino Dios pudiera haber creado El monstruo marino Solo para esta oportunidad O si fue una ballena Si Dios es Dios No solamente la ballena Pudo haber tragado a Jonás Como Jonás Hubiera podido tragar A la ballena también Dios es Dios Y no puede hacer cualquier cosa Y dijo la maestra Oh que gracioso Y dijo el niño Cuando yo llegara al cielo Maestra Yo voy a preguntar Si era ballena O un monstruo marino Y la maestra dijo Y si Jonás está en el infierno Y el niño dijo En este caso Usted pregunte Cuando usted llegue allá Oh my friend Dios es alto y sublime Su trono es alto y sublime Nosotros estamos aquí hoy Porque fuimos salvos Resgatados Lavados Purificados Regenerados Por la sangre Nuestro nombre está escrito En el libro de la vida Ese Dios alto y sublime Y extraordinario Nos salvó Nos perdonó Oh alabado sea su nombre Exáltalo Porque él vive Alábalo 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 Alaba a ese Dios extraordinario Esta noche Levanta tus manos Y lo exalta Levanta tus manos Y lo exalta Levanta tus manos Y lo exalta A este Dios extraordinario A este Dios poderoso Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Su trono es alto y sublime Su trono es alto y sublime Su trono es grandioso Su poder y su autoridad Aleluya Dominan sobre toda la tierra Dominan sobre el universo Sus enemigos serán calados Nosotros somos llamados Aleluya Los hijos de Dios Porque él perdonó Nos levantó Nos salvó Alábalo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Segundo lugar La Biblia dice Que Isaías dijo Que los serafines decían Santo, santo, santo Es rehová Dios de los ejércitos La tierra está llena De su gloria El carácter de Dios Su santidad Es diferente De todo otro aspecto De quien él es Su carácter de santidad Es diferente De todos Los demás De todos De todos Sus atributos Lo que resalta Es la santidad De quien él es Él es santo Él no demite falla No demite pecado Y su palabra Es purificada Siete veces Abra tu Biblia Ya conmigo En Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 8 Lee algo Extraordinario allí Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 8 Y los cuatro Seres vivientes Tenían cada uno Seis alas alrededor Y por dentro Estaban lleno de ojos No se saben Día de noche Decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era Que es Y el que ha de venir La eternidad De Dios La mente humana No puede entender Porque hay dos eternidades Dijo Moisés En el Salmo 90 Que fue Moisés Que escribió el Salmo 90 De eternidad A eternidad Tú eres Dios Entonces hay dos eternidades La eternidad Pasada Que nosotros no conocemos Y la eternidad futura Que nosotros Si lo vamos a conocer Hay dos eternidades Y el carácter De Dios Su santidad Es Define Hace la diferencia Distingue De lo que es Realmente Dios Cuando nosotros Estábamos En el Japón En 2000 Por una mañana Miramos que Yo pregunté Al pastor Por qué Los budistas Estaban tan contentos Y los budistas Salieron a la calle Y tocaban sus tamborines Y quemaban incienso Y yo pregunté Al pastor ¿Por qué Los budistas Están tan Alborotados Y haciendo fiestas Y dijo el pastor Ricardo Quitaoka Allá en Japón Cuando fuimos en Tokorosawa Nagano y Toyota Es que los budistas Acaban de decir Que encontraron Un pedazo de hueso Que dicen Que es de Buda Encontraron Un pedazo de hueso Viejo y podrido Que dicen Que es de Buda Y yo dije Al pastor Quitaoka Imagínese usted Si alguien Le encontrara Un pedazo Del hueso De Jesucristo Se hundiría El cristianismo En un solo día Se hundiría Todas las iglesias Todas las organizaciones Todas las corporaciones Todas las radios cristianas Todas las televisiones Se hundiría Todo en un minuto El problema es Que no lo puede encontrar Porque el está vivo Está sentado A la diesta del padre Porque el resucitó De los muertos Aleluya Esa es la diferencia Del cristianismo Y el budismo Esa es la diferencia Del cristianismo Con los musulmanes Oh alábalo Porque el vive Aleluya 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 Alábalo Porque el vive Buda Al final de su vida Dijo Que es la verdad Hare Krishna Al final de su vida Dijo No entiendo la verdad Mahoma Al final de su vida Dijo Todavía No encontré la verdad Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie va al padre A no ser por mí Nansen Nansen era un explorador Noruegués Noruego Que él estaba Tratando de medir Measure Cuán profundo era Cuán profundo Cuán hondo era El océano El océano ártico Y Nansen Era cristiano Y Nansen Estaba arriba De la Alaska Y echó su línea De pescar Para medir La profundidad Del mar Del océano ártico ¿Cómo usted va a medir Cambiar de lugar? Y fue para un otro lugar? Y el tercer día Metió millas Y millas Hasta que terminó Terminó Completamente La línea De medir Que le estaba tratando De medir El océano ártico Arriba Arriba De la Alaska Y en el tercer día Le escribió Y dijo Desisto De tratar De encontrar El fondo del mar Cuán necio soy ¿Cómo voy a encontrar El profundo del mar? Entonces puso él Si yo no puse Encontrar La profundidad del mar ¿Cómo yo podré entender La mente de Dios? ¿Cómo podré entender La grandeza del Dios Que creó el mar? ¿Cómo yo podré entender La grandeza del Dios Que creó todas las cosas Con el soplo De su boca Y de su palabra? Oh my friend Let me tell you El Dios Que tú y yo servimos Es tan grande Y tan extraordinario Que es Imposible Nosotros Creer O entender Mentalmente Dios No se puede Tenemos que creer Por la fe Que lo que está Escrito Es verdad Que lo que Él dijo En su palabra Es verdad Porque no hay Manera Imposible De la mente humana Poder entender El poderío De la autoridad De Dios Esto es imposible Una vez La piedra le dijo Al hierro Yo soy fuerte Dijo el hierro Pero yo soy más fuerte Que tú Y los dos Pelearon Y el hierro Desmenuzó La roca Entonces dijo El hierro Yo soy fuerte Oyendo eso El fuego Dijo Pero yo soy más fuerte Que tú Y los dos Escutieron Y dijeron Entra A ver Y el hierro Peleó Con El fuego Y el fuego Derretió El hierro Y el fuego Dijo Yo soy fuerte Entonces oyendo Eso El agua Dijo Pero yo soy más fuerte Que tú Y dijo el fuego No es posible Si a ver Pone fuego En un difícil Para ver Como yo lo apago Y puso fuego En un lugar El fuego Y el agua Lo apagó Y dijo el agua Yo soy fuerte Oyendo eso Las nubes Dijeron Nosotros somos más fuerte Que tú A ver Y vino la nube Evaporó el agua Usted sabe que el agua Tiene tres sentidos ¿Verdad? Sólido Líquido Y Gacioso Lo evaporó Y las nubes Dijeron Nosotros somos fuertes Oyendo eso Los vientos Dijeron Nosotros más fuerte Que tú A ver Y vino el viento Sopló Y deshizo las nubes Y los vientos Dijeron Nosotros somos fuertes Oyendo eso Los montes Dijeron Pero nosotros Somos más fuertes Que tú A ver Y venían los montes Hicieron círculos Y pusieron el viento Adentro de los círculos Y dieron vuelta y vuelta Los vientos Y los montes Dijeron Nosotros somos fuertes Oyendo eso El hombre dijo Pero nosotros Somos más fuertes Que tú Porque Dios Nos dotó de inteligencia Y capacidad Y nosotros podemos Hacer carreteras Y hacer túneles Y perfurar En el medio Del monte Y el hombre Se puso Arriba del monte Y dijo Nosotros somos fuertes En un momento apareció El diablo y la muerte Detrás del hombre Le tocó al hombre Dijo Camarada Excuse me Nosotros dos Yo y mi fiel compañero Aquí la muerte Son más fuertes que tú Imposible ¿Cómo no? Yo te enfermo Te pongo un cáncer Y ella te mata ¿Quieres ver? El diablo lo enfermó Y la muerte lo llevó Y la muerte Y el diablo Se subieron arriba Del monte Y dije Nosotros Somos fuertes De hecho Los más fuertes Que hay Entonces un momento Bajó del cielo Un ser extraordinario Sus pies No tocaban El piso Sus ojos Eran como Llamas de fuego Sus ojos Eran como Llamas de fuego Sus ojos Su voz Es como el sonido De muchas aguas En su cinto Tenía un cinto Que decía Heavyweight champion Of the world Campeón mundial Y le tocó El señor Jesucristo A los dos Dijeron Camaradas Excuse me Y cuando la muerte El diablo Miraron Oh Lord Jesus Se rodeó El diablo Y Jesucristo Dijo Recuerde Que yo lo destruí A ustedes dos En la cruz del Calvario Y cuando resucité De los muertos Yo Soy el ser Más poderoso Del universo Porque todo el poder Ha sido dado En mis manos Dice la palabra Yo Aleluya Yo y mi santidad Y mi poder Y mi autoridad Somos Yo y mi padre Somos los seres Más Poderosos Del universo Oh Alabado Sea su nombre Oh Alabado Sea su nombre Alábalo En esta noche Alábalo Alabalo En esta noche Alabalo En esta noche Alabalo En esta noche Alabalo Alábalo Alábalo Porque él es grande Alabalo Porque él es grande Alabalo Porque él es extraordinario Alabalo Porque él está aquí Él puede salvarte Esta noche Él puede sanar Tu enfermedad Él puede quebrar El poder del diablo Alabalo Jesucristo está aquí a través de su Espíritu Santo alábalo porque Él vive el único Dios, el verdadero Dios el Dios Todopoderoso alábalo, alábalo, alábalo oh alabado sea su nombre oh alabado sea su nombre para siempre, aleluya exáltalo exáltalo exáltalo, exáltalo porque Él vive la santidad y el poder de Dios es incomparable la mente humana no puede entender o jamás podrá discernir oh que es en esta noche que Dios no no podrá ser por usted cuanto más estudiamos y cuanto más libros escribimos y cuanto más sacamos la palabra menos sabemos que la palabra es tan profunda Dios es tan grande y tan profundo y tan extraordinario como es que la mente humana podrá entender a menos que lo creemos por la fe Stalin en 1942 dijo orgullosamente desde el segundo balcón en el Kremlin cuando él miró los desfiles de los tanques de los aviones pasaban arriba dijo Stalin aquí en la Plaza Roja en Moscú el comunismo va a enterrar el cristianismo oh yes sure estuvimos allá en 93 invitados por el gobierno de Boris Yeltsin llevamos llevamos 16 mil Biblias y predicamos en el Ministerio de Defensa en la ex Unión Soviética fuimos con una visa humanitaria diplomática a nivel del gobierno se convertieron 250 soldados soviéticos que nunca habían oído el Evangelio del Señor Jesucristo en la cruzada en la base militar el mayor comandante Vialeska Popovsky tomó la palabra y a través de un intérprete para que nosotros pudiéramos entender dijo lo que el sistema socialista y comunista no pudo hacer en mi vida durante 70 años de gobierno Dios hizo esta noche cambiar mi alma y cambiar mi corazón el día siguiente fuimos con los nueve pastores que fueron con nosotros en este viaje y nos dimos las manos al lado de la Plaza Roja en Moscú y fue exactamente lo contrario no fue el comunismo que enterró el cristianismo en la Plaza Roja en Moscú fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú porque Dios triunfó Dios triunfó y Dios triunfará siempre Dios triunfó y Dios triunfará siempre siempre nunca Él perdió jamás perderá Dios Dios tan grande tan extraordinario como la mente humana puede entender o la mente humana puede discernir tal personaje tan extraordinario tercer lugar y último lugar la Biblia dice que la casa se llenó de humo y de la gloria de Jehová la palabra original aquí en el Hebreo del Shekinah es la gloria del derramamiento del poder del Espíritu Santo la palabra aquí en el Hebreo denota la presencia de Dios no solamente exterior que es el sinónimo en el griego de la palabra dunamis que lo dije ayer del interior del poder del Espíritu Santo y la eusogia que es la autoridad del creyente cuando Dios desciende Dios cambia Dios transforma con su poder a una persona que cree sencillamente en su palabra Dios lo hace una persona extraordinaria con poder extraordinario abra tu Biblia conmigo abre ya conmigo en Éxodo 19 versículo 16 lea ya conmigo la primera vez que el Shekinah el poder de Dios descendió la primera vez fue allá en el monte Sinaí Éxodo 19 versículo 16 y eso aconteció que el tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonidos de bocina fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Mosé sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios y se tuviera perdido el monte y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno todo el monte se estremecía en gran manera este es el poder de Dios ese es el Shekinah cuando Dios desciende cuando Dios transforma cuando Dios enseña demuestra su poder segundo lugar donde Shekinah descendió fue en el tabernáculo ese es el capítulo 40 déjalo allá por favor los últimos versículos del capítulo 40 en el versículo 34 entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo Shekinah y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían todas sus jornadas la gloria de Jehová estaba sobre él y lo llenaba eso fue exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo la gloria de Jehová el poder de Dios la autoridad de Dios nos llenó el poder de Dios la autoridad de Dios nos cambió no solamente es alto y sublime no solamente es santo Dios es glorioso si usted va a los libros de historia usted va a estudiar sobre los grandes avivamientos del pasado los grandes avivamientos del pasado déjame decirte algunos de ellos que transformaron el mundo casi como la iglesia de Jesucristo en el refugio está impactando a las naciones no solamente Texas no solamente Estados Unidos impactando las naciones Dios te llamó a ti para impactar las naciones en 1747 Jonathan Edwards el gran predicador de la nueva Inglaterra predicó un sermón llamado pecadores en las manos de un dios airado en la ciudad de Enfield en Connecticut él oró y ayunó tres días y tres noches completas sin tomar agua y sin comer para predicar ese sermón los años 1740 no había micrófonos y entonces Jonathan Edwards seguraba su sermón con la mano izquierda para leer y seguraba una vela con la mano derecha y él era miope de los ojos él tenía que leer bien cerquita el sermón y con una vela para poder predicar la unción de dios era tan grande el poder de dios era tan grande que cuando él empezó a predicar la unción el shekina empezó a descender de tal manera que los gemidos los quejidos de la gente iba sobre la voz de él que no había micrófonos entonces la gente empezó a llorar empezaron a gritar de terror del juicio de dios porque el sermón se llamaba pecadores en las manos de un dios airado uno de los sermones más extraordinarios que un predicador haya predicado y la gente se agarraba en las columnas de la iglesia con miedo de resbalar de ir al infierno y gritaban jonathan edwards haga el llamado haga el llamado porque estamos estamos resbalando para ir al infierno jonathan edwards tenía tanta unción de dios y poder de dios él dijo una vez un hombre santo es un arma poderosa en las manos de dios oh let me tell you my friend dios sigue siendo el mismo del ayer de hecho él es el mismo ayer hoy para siempre él no cambia nosotros cambiamos pero dios no cambia el avivamento de charles finney en los años 1840 charles finney era un abogado dice él que cuando él se sentía seco y vacío él tenía que ir al bosque él tenía que ir a la floresta en el woods para buscar la unción y el poder de dios charles finney ministraba con poder y una convicción tan grande que una vez él estaba caminando en la calle de upstate allá en el estado de nueva york en las calles de una ciudad en upstate y él empezó a mirar la gente la gente caía bajo la unción bajo el shekinah bajo el poder de dios la gente caía y él entró dentro de una fábrica de zapatos y la gente la empezó a mirar y la empezó a mirar empezó a caer empezó a caer la gente empezó a caer empezó a caer y vino el manager hey what's going on lo miró a charles finney y cayó el día siguiente nos decía fábrica de zapatos decía iglesia de cristo church of christ my friend hombres extraordinarios del pasado hombres increíbles que dios lo usó para transformar el mundo como dios está usando el pastor roberto gómez en estos días con la iglesia de resucristo que fue usted que está empacando las naciones impactando las cárceles impactando los países impactando a esta nación oh my friend aquí está el shekinah esta noche aquí está el shekinah aquí está el poder de dios para transformar tu vida para cambiarte para levantarte para transformarte y para usarte oh alábalo el poder de dios está aquí sam johns sam johns el predicador de color el predicador negro de nashville en 1900 sam johns era un hombre poderoso sencillo no tenía mucha educación no había ido a un colegio bíblico a un seminario o una universidad pero tenía un poder de dios extraordinario y sam johns empezó a predicar en los años 1900 en nashville escuchen eso había en nashville más de 70 casinos cuando sam johns empezó a predicar y la mayoría de los casinos como unos 50 y 60 casinos eran de cristianos que eran miembros de las iglesias pero vendían whisky y la gente iba imagínese usted y sam johns empezó a predicar contra el pecado y sam johns empezó a predicar contra la bebida contra el alcohol y contra los casinos y sam johns empezó a traer una vivamente extraordinario extraordinario él era un predicador rústico era un predicador sin mucha instrucción pero un hombre poderoso un hombre de poder un hombre de autoridad bastaba lo que él sabía para predicar la palabra de dios y dios le ungía y le llenó de unción y del poder y de la autoridad de dios y sam johns empezó a predicar y la gente se empezó a convertir y los casinos empezaron a cerrar y los cristianos empezaron a convertir también y le empezó un avivamento extraordinario un avivamento extraordinario en nashville y un día sam johns estaba predicando y los pastores se reunieron y hicieron una cruzada unida con todas las iglesias de nashville y vino sam johns el predicador de color predicador moreno el predicador negro pero lleno de la unción del poder de dios y sam johns empezó a predicar y de momento se levantó un hombre y sacó un revólver y lo puso delante de un metro dos metros de distancia de sam johns y le dijo tú viniste a acabar con mi negocio yo soy de la mayoría de los casinos y predicaste contra el alcohol y contra el vicio y el cigarro y contra la prostitución y contra el whisky y quebraste mi negocio y el hombre dijo voy a volar tu cabeza y tenía el dedo en el gatillo y sam johns tranquilamente dijo a ver dispare pon a dispararlo no hay ningún problema yo estoy listo para ir con el dispare el hombre empezó a temblar y le empezó a temblar la mano dijo sam johns a ver échalo pon la mano en el gatillo iré a la gloria de dios de aquí mismo iré a su presencia si esto es lo que él quiere y el hombre empezó a temblar era el hombre más rico de nashville de los años 1900 de la ciudad de nashville tennessee y el hombre empezó a temblar empezó a temblar no podía disparar de momento el shekinah la unción de dios quebrantó este hombre el poder de dios quebró a este hombre en el medio se arrodilló se convirtió pidió perdón nació de nuevo construyó un auditorio enorme que se llamó sam john auditorian para sam john predicar la palabra de dios y nashville entera vino a los pies del señor jesucristo porque un hombre estaba lleno de la gloria y del poder y de la autoridad del espíritu santo aleluya oh gloria aleluya oh gloria aleluya alábalo porque él vive alábalo porque él vive alábalo porque él vive el shekinah está aquí esta noche el shekinah está aquí esta noche alábalo porque él vive alábalo porque él vive alábalo porque él vive la casa se llenó de humo y de la gloria de Jehová hoy la casa de tu vida de tu corazón de tu alma puede llenarse de la gloria y de la unción de Jehová el avivamiento de 1904 de Ivan Roberts en el país de Gales fue uno de los avivamientos más extraordinarios que la historia registra Ivan Roberts era un joven sencillo lleno del poder de Dios y de la autoridad de Dios vaya a los libros de historia a estudiar sobre su avivamiento cuando él llegó con su caballo dijo Dios entrégame a esta nación el Wales allá en el norte del Reino Unido allá en el norte de Inglaterra en el Reino Unido even Roberts empezó a predicar los cultos eran 9 de la mañana 12 del día 3 de la tarde 6 de la tarde 10 de la noche las iglesias daban 3, 4, 5, 6 veces la cola alrededor de la iglesia había tanto poder y tanta unción que él predicó por dos semanas y 40 mil personas se convirtieron la gente corría en los correos para comprar money orders para comprar un giro postal para pagar sus deudas porque pensaba que Jesús iba a venir aquella semana no había más crímenes los abogados no tenían más trabajos las cárceles la gente empezó a convertirse y salir por comportamiento los jueces no tenían más cárceles los jueces no tenían más casos no tenían más crímenes no había más robos los médicos no tenían más trabajo porque nadie se enfermaba el único trabajo que tenía el médico era ayudar a las señoras a dar la luz en el hospital aún mismo las mulas no entendieron el vocabulario de los mineros cuando vino el avivamiento del Wells cuando los hombres trabajaban la mina de carbón y le ponían el carbón arriba de las mulas le hablaban palabras despectivas y pegaban las mulas se era malo con las mulas el avivamiento del Wells del 1904 de Evan Roberts cuando estos hombres se convirtieron llegaba el lunes por la mañana que empezaban a trabajar en la semana los hombres se arrodillaban al lado de las mulas la abrazaban y decían mulita chiquita perdóname ahora yo soy salvo soy cristiano perdóname por lo que te hice y la mula le miraba mmm que pasa aún las mulas no entendieron el vocabulario de los mineros cuando se convirtieron uno de los avivamientos más extraordinarios de la historia los cines se cerraron no vendía más bebida alcohólica era algo extraordinario la gente dormía sin tener que cerrar las puertas es lo que pasa en el Molonga hoy es lo que pasa en Guatemala hoy el poder de Dios allá con Ricachea hoy si usted va en Wells hoy allá en el Reino Unido usted va en un bar y hay una plaquita que dice así aquí no vendemos bebida alcohólica porque aquí pasó un hombre cien años atrás llamado Eve Roberts déjame decirte a ti my friend en el día 15 de septiembre de 1904 a las 4 y 45 de la mañana 5 y 15 de la mañana cuando él salió de la ciudad la gloria de Dios el Shekinah descendió de tal manera que la isla de Wells de 2700 kilómetros cuadrados fue impactada con el poder de Dios de tal manera que la gente se levantaba para ir al trabajo y a las 5 y 15 de la mañana la isla entera se cayó de rodillas delante de la presencia del Señor Jesucristo y miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles se convirtieron Dios va a hacer lo mismo en Dallas Dios va a hacer lo mismo en la iglesia de Jesucristo es mi refugio Dios va a hacer lo mismo en tu vida en esta noche alábalo porque él vive alábalo porque él vive alábalo porque él está aquí alábalo la casa se llenó de humo y de la gloria de Jehová abra las puertas de tu corazón esta noche de tu casa espiritual examine aquellas áreas donde no está unción donde no está el poder Dios en su autoridad y su grandeza un Dios alto y sublime un Dios santo y santo y santo la Biblia dice que él es sublime santo y glorioso Dios está interesado en traerte un avivamiento personal Dios está interesado en salvar tus familiares Dios está interesado en sanar tu enfermedad Dios está interesado en llamarte el ministerio Dios está interesado en levantarte para impactar esta ciudad Dios está interesado en levantar esta iglesia para impactar el mundo de habla hispana Dios está interesado en cambiar esta ciudad para él Dios está interesado destruir en destruir las obras del diablo Dios está interesado en terminar con el crimen en esta ciudad Dios está interesado en terminar con el alcoholismo en esta ciudad Dios está interesado en terminar con las enfermedades en esta ciudad Dios está interesado en usar la iglesia Jesucristo es mi refugio en esta ciudad oh alábalo 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 porque él vive oh aleluya alábalo el poder extraordinario de Dios está aquí usted lo puede alabar usted lo puede alabar será que usted lo puede alabar alábalo 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 será que usted lo puede alabar el Shekina está aquí el Shekina está en tu vida será que usted lo puede alabar será que usted lo puede alabar será que usted lo puede alabar oh alábalo levanta tus manos oh aleluya en esta noche párate ahí donde estás ahí lo mismo que ya hiciste párate levanta tus manos y lo alaba oh hay algo extraordinario aquí hay un poder extraordinario aquí levanta sus manos para arriba el Shekina está aquí oh Espíritu Santo ven oh Espíritu Santo ven oh Espíritu Santo ven oh Espíritu Santo ven levanta tus manos levanta levanta tus manos levanta 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 tus manos pida que el Shekina venga sobre tu vida no te sientes levanta tus manos deja tu mano levantada ya vamos a terminar levanta tus manos por arriba pida que el Shekina descienda tu vida aquí y ahora pida que la presencia de Dios descienda sobre tu vida aquí y ahora levanta tus manos para arriba el poder de Dios está aquí la autoridad de Dios está aquí oh alábalo porque el vive alábalo porque el vive empieza a alabarlo allá en Corea del Sur teníamos que pedir para que parara para nosotros podera predicar de tanto que alababan como es que se alaba Dios aquí en Dallas como es que se alaba Dios aquí en Dallas como es que se alaba Dios aquí levanta tus manos para arriba pida que este Shekina destruya el poder del diablo pida que este Shekina levante en esta noche aleluya tu alma y tu corazón pida que el Shekina destruya cualquier vestigio del maligno en tu vida pida que el Shekina sane tu enfermedad pida que el poder de Dios salve tus familiares pida que el poder de Dios sane tu enfermedad oh yo creo en milagros levanta tus manos yo creo en milagros levanta tus manos yo creo en milagros ese Dios es extraordinario ese Dios es extraordinario levanta tus manos y lo alaba levanta tus manos y lo alaba el poder de Dios está aquí oh Señor te alabamos te alabamos tu palabra dice que los 24 ancianos se rodeaban delante de ti y decían santo, santo, santo santo es el gloria al que está sentado en el trono y al cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra la gloria la alabanza el poder la ciencia la magnificencia el poder la autoridad hermanos alábalo 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 en alabanza el poder del diablo es roto en alabanza el poder de Dios desciende en alabanza el sana tu enfermedad en alabanza el salva tus familiares en alabanza el rompe el poder del diablo alábalo 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 Dios quiere oír tu alabanza Dios quiere oír tu alabanza alábalo, levanta tus manos y lo alaba oh alabado sea tu nombre, aleluya oh alabado sea su nombre aleluya, si quieres hablar en lengua, abra nuevas lenguas conforme el Espíritu Santo te da la habilidad para hablarlo levanta tus manos, esta noche es noche de avivamiento en Dallas esta noche, es noche de avivamiento aquí esta noche, es noche del poder de Dios sobre tu vida esta noche, es noche de la autoridad de Dios sobre tu vida levanta tus manos, levanta levanta tus manos y lo alaba levanta tus manos y lo alaba levanta tus manos y lo alaba exáltalo, 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 exáltalo exáltalo porque Él vive exáltalo porque Él vive exáltalo porque Él vive El poder del diablo es roto esta noche En el nombre de Jesús de Nazaret El diablo es avergonzado esta noche En el nombre de Jesús de Nazaret Levanta tus manos y lo exalta Dios está aquí Su trono es alto y sublime Su trono es alto y sublime Su trono es alto y sublime Él es santo y santo y santo Y la casa se llenó de humo Y de la gloria de Jehová Oh solamente lo alaba Solamente lo alaba Oh incline tu cabeza Cierra tus ojos y lo alaba El poder de Dios está aquí No pare de alabarlo La unción de Dios está aquí Levante tus manos El Shekinah descendió en el monte Sinaí El Shekinah descendió en el tabernáculo El Shekinah descendió en el templo El Shekinah descendió en el templo Del templo de Isaías El Shekinah descendió allá En la iglesia primitiva En Hechos 2 El Shekinah descendió en los avivamientos Que usted oyó Y el Shekinah está aquí en esta noche Y el Shekinah está aquí en esta noche Y el Poder de Dios está aquí en esta noche Alábalo 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 Gracias por ver el video.